Sí, existen riesgos de correcciones en el corto plazo, nos advierten los analistas de AMP Capitals. Dicen estos expertos que asistimos ahora mismo a una combinación entre la incertidumbre sobre el inicio del tapering de la Reserva Federal y un crecimiento que se acelera más de lo esperado. Por tanto, concluyen estos analistas y después de las rápidas subidas que ha experimentado la renta variable en los últimos dos años. Parece que hoy por hoy ahora mismo el mercado no está barato y además se están contrayendo las rentabilidades y aumentando la volatilidad. Así vemos como ayer Wall Street cerraba con importantes pérdidas y que la renta variable asiática ha seguido la estela bajista abierta por la bolsa neoyorquina y su selectivo regional ha cerrado en su nivel más bajo de los últimos dos meses. Por su parte, también las bolsas europeas comienzan en rojo. Esta jornada del jueves lo hace con pérdidas del 0,4% de media. Y es que no ha gustado mucho al mercado porque anticipa el inicio del tapering el acuerdo presupuestario alcanzado ayer por republicanos y demócratas y a pesar de que parece que estamos avanzando hacia la unión bancaria en la zona euro, según informa Reuters, parece que las autoridades quieren que a partir de 2016 ya sean los tenedores de deuda y los grandes depositantes los que se hagan cargo de los rescates bancarios. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí después con las opiniones de más analistas. Gracias. 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 Gracias.